Un cordial saludo para todos los televidentes del canal 22 de Global TV y para todas las personas que nos siguen a través de la página web www.bugavision.com Damos inicio a una nueva emisión de noticias que corresponde al 16 de marzo de 2015 Un doble asesinato se presentó en Guadalajara de Buga en la madrugada del domingo 15 de marzo en el norte de la ciudad Las víctimas eran dos jóvenes quienes se movilizaban en una motocicleta Como Karen Arias y Jeanne Steven Carrillo fueron identificadas las dos víctimas que deja un acto sicarial al norte de la ciudad Eso fue a las 00 y 45 horas del día domingo 2 y 45 de la noche dos personas que se movilizaban en una motocicleta una dama y un caballero fueron de acuerdo a investigaciones alcanzadas interceptadas por otras dos personas que se movilizaban en otra motocicleta quienes sin mediar palabra le dispararon de acuerdo a lo que se lleva son una situación de microtráfico de guerras ahí por el control de microtráfico es lo que hasta el momento se prevé sin embargo pues se están manejando otras hipótesis Los hechos se presentaron en la calle 32 con carrera 13 en el barrio Balboa Karen Arias murió en el lugar de los hechos mientras que Jeanne Steven Carrillo alcanzó a ser trasladado hacia un centro asistencial de la ciudad donde minutos después falleció El único antecedente que se tiene referente es a la joven la cual pues tenía algunos acercamientos algunos amoríos con un sujeto que está desaparecido acá en Buga y que pertenece a la familia de los Calambás que es muy conocida aquí por el microtráfico acá en Buga Las autoridades investigan los hechos que rodearon ese crimen para saber si están relacionados con homicidios registrados anteriormente en la ciudad Después de finalizar el compromiso entre América de Cali y el universitario de Popayán un hincha del equipo de los Diablos Rojos resultó gravemente herido al parecer un hincha de otra barra le propinó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo Dubán Navarro fue la persona que recibió varias heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo cuando salía de presenciar el evento futbolístico América de Cali versus Universitario de Popayán Precisamente las rencillas que se tienen de estas barras se nos presenta un herido uno de los grupos de hinchas de Palmira agrede a este joven que venía proveniente de Popayán El joven que venía a la ciudad de Popayán manifestó ser hincha de la América de Cali Las autoridades afirman que fue atacado por seguidores del mismo equipo Afortunadamente se está recuperando de esta lesión Estos hechos fueron aislados del partido como tal y de los anillos de seguridad que se tenían alrededor del estadio Dubán Navarro de 18 años fue trasladado hacia un centro asistencial de la ciudad donde fue intervenido quirúrgicamente En operativos realizados por la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional se logró la captura de un hombre de 36 años de edad quien presuntamente había camuflado dos armas de fuego en un bus que transportaba hinchas de la América Gracias a los dispositivos de seguridad realizados durante la tarde del sábado cuando se cumplía en la ciudad de Buga el partido América de Cali versus Universitario de Popayán se logró la incautación de dos armas de fuego que se encontraban camufladas en uno de los buses que transportaban hinchas del equipo de los Diablos Rojos En el filtro que se encontraba en Brisas se hace un registro a los buses que venían con los hinchas provenientes de Palmira y así es donde se incautan dos armas de fuego las cuales estaban escondidas en un compartimiento del bus y una cantidad de armas blancas igual que alucinógenos que se le incautaron a estos hinchas El hombre de 37 años de edad quien era el conductor del autobús fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación tráfico y porte ilegal de armas de fuego Al preguntárselo a los hinchas de quienes eran las armas de fuego pues nadie responde pues se coloca a disposición el conductor pues por ser el propietario o ser el conductor del vehículo junto con las dos armas de fuego Estas dos armas de fuego son dos revólveres calibre 38 originales y pues afortunadamente pudimos estar con este importante hallazgo En la misma actividad futbolística la Policía Nacional logró la incautación de una aproximada de 100 armas blancas las cuales se encontraban en los automotores que transportaban a hinchas al parecer de la América de Cali Machetes cuchillos batecabras una cantidad de armas las cuales me imagino iban a ser utilizadas aquí para agredirse entre ellos mismos porque entre esas mismas barras se tienen algunas rencillas y más aún con las armas de fuego El Teniente Coronel Javier Pineda comandante del primer distrito de Buga expresó que al no encontrar las personas propietarias de las armas incautadas y que se encontraban camufladas en los buses la responsabilidad recae sobre el conductor del autobús Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información de CNS Noticias Buga Evanisteria Lozano Arte a su medida Elegancia Respaldo y tradición Con muebles de Evanisteria Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo Artículos decorativos para el hogar Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos Visite nuestra sala de exhibición Evanisteria Lozano en Buga Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Sexta número 1636 Teléfono 238 8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Sexta número 1636 Pide ya tu cita al 238 8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cootra y Copserviantil Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos En Buga manejamos la medición liquidación facturación y atención de peticiones quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud Nuestro compromiso En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Muga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Muga Aguas de Muga y C.A. En Aguas de Muga Informes Rehabilitamos Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT Calle Primera número 1684 PBX 236-6767 En la Clínica Odontológica Ortoestética Hacemos sonrisas para toda la vida Los habitantes de varios hogares del barrio Alto Bonito se encuentran en peligro por causa de una humedad que ha afectado gravemente las viviendas Hasta el momento las autoridades competentes no se han pronunciado sobre el hecho La preocupación se ha apoderado de tres familias que habitan en la carrera Quinta A.E. con Calle 12 del barrio Alto Bonito Desde hace más de un año sus viviendas presentan graves problemas de filtraciones Tenemos muchos problemas aquí en Alto Bonito más en esta cuadra sale mucha agua hemos llevado muchas cartas a aguas de uga llevamos también para obras públicas planeación en todas partes y vienen y miran y dicen que es agua que es agua lluvia como dijo el teniente Azate que dijo que era agua lluvia Los habitantes de estas viviendas expresaron que han enviado cartas a la administración municipal sin obtener una respuesta Vea muchos problemas lo uno sale agua limpia primero y al rato sale agua negra y ahí va produciendo mucha epidemia y mucho zancudo y aquí por lo menos hay dos niñas que están enfermas por eso el mismo humedad Dagoberto Girón una de las personas afectadas hace un llamado a la administración para que esta problemática sea solucionada y así evitar que se presenten más enfermedades Tras el fuerte aguacero que se registró en horas de la mañana en Guadalajara de Buga un árbol cayó sobre una vía al sur de la ciudad el incidente ocasionó daños a un automóvil Siendo aproximadamente las 10 de la mañana en la zona sur de Guadalajara de Buga más específicamente en el barrio La Julia un árbol cayó sobre un automóvil que transitaba por este sector en el interior se encontraban dos personas las cuales no resultaron lesionadas Según el propietario del automóvil se dirigían hacia su hogar cuando la caída del árbol los tomó por sorpresa y afirmó que los daños materiales están avaluados en más de 500 mil pesos La caída del árbol ocasionó daños en el cableado eléctrico La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos voluntarios de Buga A continuación presentamos otros hechos informativos que son de su interés Que los comerciantes eviten ser víctimas del secuestro y la extorsión es el objetivo de esta campaña que a nivel nacional lanzó la policía y las cámaras de comercio Consideramos que ha habido una disminución notable y ha aumentado la percepción de seguridad y la confianza de la ciudadanía en las autoridades para denunciar ese es el motivo por el cual unidos a la alcaldía de Tuluá a través de la Secretaría de Gobierno invitamos a todos los ciudadanos de Tuluá para que se motiven a denunciar cada día más esta actividad extorsiva algunas personas indescrupulosas y delincuentes obviamente aprovechan la oportunidad e intimidan a las personas para exigirles dinero a cambio de no atentar en contra de sus vidas Con la captura de alias Porrón los índices extorsivos en el centro del Valle han disminuido según el comandante del Gaula En este momento no hay organización extorsiva ha sido desarticulada sin embargo pues no descartamos que nuevamente pueda volver a renacer algún grupo algunos delincuentes que quieran nuevamente extorsionar a las personas es por eso que incrementamos las campañas de prevención motivamos a la ciudadanía a que se acerque a las autoridades informe cualquier actividad normal frente al tema extorsivo para que nosotros podamos hacer ese acompañamiento y podamos resolver los casos y obviamente devolver la tranquilidad a los ciudadanos Según la directora financiera de la Cámara de Comercio los recientes resultados positivos de la policía son motivos de confianza para denunciar Yo soy una de las que confío mucho en la Policía Nacional y yo creo que nunca podemos perder esa confianza digamos que yo soy una de las que veo yo creo que a nivel de la Cámara de Comercio también vemos el trabajo tan importante que están haciendo en el acompañamiento a toda la ciudad a todos nuestros empresarios a todos nuestros ciudadanos Debemos garantizarle la seguridad a través de la denuncia esta denuncia le permite a las autoridades conocer el fenómeno y de esa manera poderle resolver y obviamente llevar a la justicia a las responsables de los hechos que ellos manifiesten Es momento de nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga Cuando tenga una urgencia busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Sarana Electricista Certificado por Del Conte y la EXA Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227 1504 Celular 310 437 07 50 En Buga ImporSystem Te damos soluciones Venta y mantenimiento de computadores accesorios y suministros cámaras de seguridad y aires acondicionados servicio técnico y electrónico crédito al 0% de intereses para empleados del sector público a través de Juriscot ImporSystem Te damos soluciones Calle Sexta número 610 Teléfono 238-6668 317-636-9601 Pagar una es más fácil Aunque tu factura de servicio de acueducto y alcantarillado no sea muy alta no la dejes acumular porque el costo duplicarás Paga a tiempo y evita los sobrecostos Servigenerales SA-ESP La diferencia en gestión comercial Se creció Se creció Ahora es Mega Chuleta Con el mismo sabor y calidad de siempre Muchos nos han querido imitar pero como el Restaurante Don Carlos solo hay uno Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos Carrera Octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0901 635 Celular 317-692-7250 Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas brindando las soluciones más rápidas de navegación Adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara un mensaje de la instancia Don Carlos el parque de las aguas sagradas vía Alamaltalena sector de Puente Abadía en Bú Gracias por continuar con nosotros ahora conozcamos los hechos que son noticia en la región en nuestro panorama regional En una hora de la mañana se hizo entrega en las instalaciones del hospital Raúl Orejula Buenes de San Vicente el alcalde Rita López entregó las obras de construcción del servicio de urgencias Bueno, esta es una obra para toda la comunidad que se hace entrega en el día de hoy para poder garantizar los servicios de salud tan importantes como el servicio de urgencias es una obra que ha permitido el desarrollo arquitectónico de la empresa es una obra que cumple con requisitos de sismoresistencia para garantizar hospital seguro esa es una de las consignas del gobierno nacional es una consigna que ha acogido la administración municipal y que en el día de hoy se está entregando a la comunidad En esta administración vamos a entregar dos áreas que es el servicio de urgencias y el servicio de hospitalización En el servicio de urgencias que es el que estamos entregando hoy no inaugurando porque no entra en funcionamiento hoy sino que hoy se entrega la obra falta la tramitomanía los permisos para poder empezar a funcionar pero ya podemos ver la obra terminada este servicio cuenta con dos salas de espera una sala de espera independiente para los pacientes de triage otra sala de espera para los pacientes que van a ser atendidos mucho más amplia que cada una de las dos es más amplia que la única que teníamos antes La inversión tuvo un costo de alrededor de mil ochocientos millones Esta es una área que tiene una inversión aproximada de mil ochocientos millones de pesos vuelvo y le repito esta era la anteriormente este era el servicio de urgencias pero hubo una demolición total o sea aquí se arrancó desde los cimientos porque esta área no cumplía con condiciones de sismo resistencia la norma actual que es la del 2010 y en ese sentido hubo que hacerlo desde los cimientos entonces una obra totalmente nueva que lógicamente implicó una gran inversión El secretario de salud Alejandro Solonieto destacó el apoyo al personal administrativo del hospital en el proceso de remodelación y explicó que el servicio de urgencias contará con una de las mejores infraestructuras del suroccidente colombiano Juan Francisco Moreno Lugo mecánico de motocicletas de Tuluá apareció el 6 de noviembre de 2009 en el volante de los delincuentes más buscados de la ciudad aún no se explica por qué razón su fotografía fue incluida con el nombre de Luis Ceder Martínez Holguín por el que ofrecían 5 millones de pesos de recompensa capturado en el 2013 lo que dice lo que dice la policía nacional es que ellos solicitaron la tarjeta de preparación de la cédula del señor Luis Ceder Martínez que es el más buscado real y llegó esa tarjeta de preparación con esa fotografía el cabello del señor Luis Ceder Martínez es rubio los ojos de él son claros tiene cicatrices visibles en su rostro él es más alto que mi persona él es más delgado que mi persona es decir hay características muy marcadas que demuestran que no somos gemelos no somos idénticos desde entonces fueron muchos los problemas que esta confusión le causó a este hombre la quiebra total era propietario de cuatro bienes evaluados en más de 300 millones de pesos y para hacer mi defensa y salir a currir mi integridad todos esos bienes se fueron desaparecieron a través de de esa persecución mi familia queda desamparada y pues ellos su su la parte económica depende del producido de mis manos yo soy mecánico de motocicletas y al verme en otro país asilado en asilo político allá no se puede trabajar solo solo es la estancia la la alimentación y la seguridad ahora después de seis años espera que la policía le haga justicia y se limpie públicamente la mala imagen que quedó plasmada por un error en la fotografía que no correspondía a uno de los más peligrosos criminales de Tuluá el parque que meses atrás fue instalado para el aprovechamiento del tiempo libre de los tulueños y visitantes se entregó oficialmente por la alcaldía de Tuluá pues muy contentos de que nuestro alcalde el ingeniero José Germán Chepe Gómez pues haga entrega oficial hoy al INDER para que administremos y tratemos de convertir este parque biosaludable lo convirtamos en algo de familia en algo de ejercicio y bienestar para la salud de todos los tulueños y de todos aquellos que quieran venir como tal a la práctica al buen uso del buen aprovechamiento del tiempo libre el director del INDER Fernando Hurtado dio a conocer cómo será el acompañamiento que tendrán los visitantes al parque biosaludable con personas expertas en el tema parte del INDER se ha ya diseñado una programación un cronograma en el cual vamos a tener tres monitores tres licenciados en educación física tres profesionales y la ayuda y la coordinación de Jacinto Cardona quien es un hombre experto y con la idoneidad como tal para manejar y dar qué tipo de actividades y ejercicios se deben de hacer para manejar estas máquinas van a estar en horarios diferentes de seis a nueve de la mañana y hemos hecho un diagnóstico donde la mayoría de la gente sale a caminar de hecho ha sido un éxito vemos mucha gente transitando alrededor de nuestro río tutelar que era una de las instituciones de nuestro alcalde y en horas de la tarde vamos a estar de cuatro de la tarde a nueve de la noche acompañando hacer acompañamiento como tal la seguridad del lugar ha cambiado se tendrá acompañamiento de la policía para que las personas puedan disfrutar del sano esparcimiento y haciendo un llamado a la atención para quienes no hagan el uso adecuado de los elementos para hacer ejercicios de esta forma llegamos al final de su informativo CNS Noticias Buga deseándoles a todos feliz inicio de semana hasta pronto nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.